Un muerto y dos heridos, además de cuantiosos daños materiales, fue el resultado de una explosión en el gimnasio Hermanas González, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Y es nuestra corresponsal Jessica Brizola quien nos amplía la información. Este hecho sucedió aproximadamente a las 2 de la tarde dentro de las instalaciones del gimnasio ubicado en el CTE Cachamay, durante la celebración de los 15º Juegos Nacionales Estudiantiles. La persona fallecida estaba identificada como Isbeth Coromoto Rebolledo Martínez, de 55 años de edad, natural de Caracas, quien se desempeñaba como periodista del Ministerio del Deporte. En la cantina del mismo gimnasio, que estaba cerrada, no había nadie adentro, hubo una explosión de una bombona de gas, presuntamente por una fuga de gas y quizás por el encendido de alguna de las neveras que allí se encuentran. Y esto ocasionó pues una onda expansiva que dio al traste con parte de unas paredes que estaban alrededor de la cantina. Los heridos corresponden a una niña de 12 años atleta con condición especial y Rodrigo José Núñez Gil, funcionario policial quien presentó un trauma abdominal cerrado. Ambos están siendo atendidos en clínicas de la ciudad. La gran familia deportiva, la verdad que hoy se está lamentando estos hechos. Isbeth entregada a su trabajo, una trabajadora que como dice, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Bueno, ya estaba entregando su vida al deporte ahí. Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Educación, María Hanson, manifestó que el gobierno bolivariano ha asumido estos juegos con toda seriedad y responsabilidad, al mismo tiempo que lamentó lo sucedido. Desde el Estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Benevisión.